La Universidad de Guadalajara uniré esfuerzos con la Universidad Autónoma de Zacatecas en dos proyectos audiovisuales centrados en la niñez, un largometraje y la tercera temporada de La Lleva. El Canto de la Plata será un documental experimental sobre la dura realidad de los pueblos mineros de Zacatecas desde el punto de vista de un niño. Y para la tercera temporada del reality show La Lleva se propone incluir un niño de cada estado de la república y otro mexicano pero que vive en Estados Unidos, con lo que se tendrán 32 capítulos nuevos que promoverán los valores y la cultura de todo el territorio nacional. El acuerdo de colaboración se dio entre Armando Silva, rector de la Universidad Zacatecana, Gabriel Torres, director de la operadora de televisión abierta y el realizador y guionista Gustavo Domínguez Esquivel. ¡Gracias! ¡Gracias!